El comandante de la Guardia de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja Oficial, Fernando Lizarazo, se ha referido este jueves a la muerte en accidente de tránsito sufrida por el adulto mayor de nombre Jesús Hernando Piedraíta. Un hecho muy lamentable que ocurrió en el día de ayer aproximadamente a las 2 de la tarde, en la calle 52 con Carrera Séptima, por los lados del Cristo Petrolero, donde el conductor de una motocicleta atropella a un pedatón, a un señor de la tercera edad, quien correspondía al nombre de Jesús Hernando Piedraíta. Las dos personas resultaron lesionadas, pero el señor, el pedatón, murió de manera instantánea en el lugar de los hechos. El conductor de la motocicleta fue trasladado a un centro asistencial porque también sufrió heridas. Un hecho muy lamentable, repito, desafortunadamente otra persona que fallece en el mes de diciembre por accidente de tránsito. El oficial reiteró las recomendaciones a los actores de la vía a fin de privilegiar la vida al respetar todas las normas de tránsito en vigencia. Aquí la recomendación que quiero hacerle a la comunidad barranqueña, especialmente a los conductores y actores viales, es a la prudencia, al respeto a las normas, a no exceder los límites de velocidad. No es necesario, como lo he repetido muchas veces, exceder los límites de velocidad en Barranca Bermeja. Hay sitios donde por norma indican que nuestra velocidad debe ser de 30 kilómetros por hora. Hay señalización, de igual manera como conductores debemos de conocer estos sitios para no vernos inmersos en un accidente y en caso tal de que suframos un accidente, pues el desenlace no sea tan fatal. El fatal hecho tuvo ocurrencia en el sector del Cristo Petrolero frente a las instalaciones de medicina legal. Gracias por ver el video.